La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Le hizo el cielo y la tierra La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Bienvenidos hermanos a la casita de nuestra madre, nos acercamos para que escuchen nuestra oración, nuestros lamentos, angustias, tristezas y nos ayude a transformarlas en gozos que podamos ofrecer al Dios por quien vivimos y somos. Como todos los días a esta hora, nos reunimos todos los sacerdotes de la Basílica de Guadalupe para orar por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Hoy recibo con alegría a nuestros hermanos peregrinos de asientos para autobuses a maya. Nos unimos a los radioescuchas de Esne el Sembrador, que desde la Unión Americana y desde el Bajío nos siguen continuamente. A 50 años, hoy precisamente, de la entrada en vigor del Novus Ordo Mise, nos acercamos al Señor y hablando nuestro propio lenguaje, nuestro idioma, nos dirigimos a Él con alegría. Pero primeramente los invito a pedir perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, Siente Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intersean por mí ante Dios. Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor en piedad de nosotros, Señor en piedad de nosotros, Cristo en piedad de nosotros, Cristo en piedad de nosotros. Señor en piedad de nosotros, Señor en piedad de nosotros. Señor en piedad de nosotros. Cuando a tus celestiales remedios nos haces participar ya desde este mundo de los bienes eternos, dirige nuestra vida presente para que conducidos por ti lleguemos a la luz en que tú habitas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Miqueas Señor, Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu callado a las ovejas de tu heredad que permanecen aisladas en la maleza en medio de campos feraces pastarán en Bazán y en Galad, como en los días de antaño como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera pues te complaces en ser misericordioso volverás a compadecerte de nosotros aplastarás con tus pies nuestras iniquidades arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham como juraste a nuestros padres en tiempos remotos Señor, Dios nuestro Palabra de Dios El Señor es compasivo y misericordioso Bendice al Señor alma mía que todo mi ser bendiga su santo nombre Bendice al Señor alma mía y no te olvides de sus beneficios El Señor es compasivo y misericordioso El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura El Señor es compasivo y misericordioso El Señor no estará siempre enojado ni durará para siempre su rencor no nos trata como merece nuestras culpas ni nos paga según nuestros pecados El Señor es compasivo El Señor es compasivo y misericordioso Como desde la tierra hasta el cielo así es de grande su misericordia como diste el oriente del ocaso Así aleja de nosotros nuestros delitos El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo Señor Jesús, me levantaré, volveré a mi Padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Amén. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los escribas y los fariseos murmuraban entre sí. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados, pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó. Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, esta parábola, conocida como la parábola del hijo pródigo, nos debe de hacer reflexionar en muchas cuestiones. Sobresale sobre todo la figura de un padre de misericordia. Un padre que da a sus hijos. Uno le exige hasta la herencia. Un padre que se desprende, un padre providente, un padre de amor. Y también cuando es necesario, un padre de perdón, de reconciliación, de gracia. Sobresale esta figura del padre misericordioso. Pero hay muchas figuras en este evangelio. Está la de aquel hijo que exige una herencia, como si la mereciera. Y que baila despilfarra. Un hijo, pues, que no ha madurado. Un hijo que viene después a buscar trabajo, aún aceptando vivir entre los puercos. Un hijo que se levanta a pedir perdón, porque reconoce la misericordia de su padre, pero no toda la misericordia. ¿Por qué? Porque igual llega, recíbeme como al último. Confía en la misericordia, pero, pues, bueno, ya desde bajito. Y el padre lo toma como hijo. La figura del padre sobresale, vuelvo a insistir. No, tú no estás abajo, tú eres mío. Tú estás cerca de mí. El hijo que se queda, a lo mejor se quedó, porque le dio miedo, salía a buscar fortuna. Porque le dio miedo dejar sus comodidades. Y de hecho le echan cara al padre, ni siquiera un cabrito me has dado. Oye hijo, tu alegría, ¿es un cabrito? ¿Son los bienes materiales o soy yo tu alegría? Podemos ver la actitud de aquellos sirvientes metiches que van a llevar el chisme. Tu papá mandó matar el becerro gordo. Tu papá le puso un anillo, vestiduras elegantes. La pregunta aquí sería, ¿qué actitud tomamos nosotros también frente a este evangelio? Tomamos la actitud de amor para perdonar como este padre de misericordia a quien nos ha ofendido. Tomamos una actitud de gracia para abrir los brazos y tomar al caído o queremos echarlo a los puercos. Tomamos la actitud del hijo inmaduro, bueno los dos fueron inmaduros, pero el pequeño que sale a buscar fortuna a ver qué pasa y vivimos según nuestros deseos, según nuestros pecados. O tomamos la actitud del miedoso que no queremos arriesgarnos y estamos aquí porque ya nos pusieron acá y estamos cómodos viviendo una vida de comodidad. O somos como los metiches que estamos nada más viendo cómo amolamos al que está junto a nosotros y metiéndonos en lo que no nos importa. ¿Qué actitud tomamos? Podemos ir viendo este evangelio de persona en persona. Alguna vendrá a identificarnos. Pero al final lo que nos invita es a sobresalir como ese padre de misericordia. Misericordia, siempre estar ahí en el horizonte para ofrecer el perdón, el aliento, el abrazo. Traducidos en oración, en misericordia, en obras de caridad, para con los hijos, para con el esposo, para con la mujer. Frente a quien el Señor nos ha dado, a pesar de que sean flojos, irresponsables, tenemos la actitud de ese padre de amor. Ojalá nos haga reflexionar este evangelio sobre estos hechos. Hoy celebramos a dos grandes santas, felicitas y perpetua. Dos mártires que dieron ejemplo de valentía. Y quiero recalcarlo en las vísperas del Día de la Mujer. Su figura valiente, ante una fe que debían defender, ante el amor que vivían, las hizo ser coherentes en una vida de gracia. Felicitas estaba embarazada y cuando las tomaron presas, dio a luz en la cárcel a una niña. Al día siguiente, felicitas y perpetua salieron al estadio para ser arrolladas por un becerro. Las destrozó. La valentía de estas mujeres, ante los que creían ser valientes, porque los cubría las armas, ellas con las armas de la fe, con las armas de la alegría, ofrecieron su vida como testimonio de amor. Felicitas y perpetua, unas de sus reliquias están en México, cuando fueron nombradas patronas menores de la Ciudad de México. Las reliquias de felicitas están en la Catedral de México. Las reliquias de perpetua están aquí en la Basílica, en las criptas. Hoy encomiendo a todas las mujeres para que con su valentía y su fe den testimonio de la gracia del Señor que nos salva. Dios las bendiga y sigan adelante ante esta mujer que vino a nuestra tierra a darnos un mensaje de amor. Esta mujer, cambio de tema, esta mujer que también, Santa María de Guadalupe, se acercó a Juan Dieguito a hablarle de amor, de misericordia, en su idioma. Le habló a Juan Dieguito en su lenguaje. Hoy, como dije al principio de la misa, hoy se cumplen, hoy 7 de marzo, se cumplen 50 años de que entró en vigor el nuevo Ordo Mise, donde se pedía que la misa se celebrara en lengua vernácula. Hoy, por primera vez, en aquel entonces primer domingo de cuaresma, se celebró la misa por primera vez en español, en nuestra lengua, para que Dios nos hablara directamente. Una de las cosas que me pregunto hace 50 años, se hablaba en latín y las iglesias estaban llenas. Nadie entendía, pero las iglesias estaban llenas. Hoy que Dios nos quiere hablar en nuestro lenguaje a través de la liturgia, las iglesias muchas veces están vacías. No me admira, nos sentamos a la mesa y está llena la mesa, pero cada quien en su mundo, whatsappeando, echando mensajes, cada quien en lo suyo. Nos reunimos, pero no nos comunicamos. La liturgia quiso acercarse a nosotros para que podamos entenderla, entenderla, vivirla, sentirla, hacer la vida. La invitación de hace 50 años sigue presente. Debemos escuchar a Dios, debemos vivirlo y aceptar su palabra. Ojalá volvamos a retomar. El latín sigue siendo la lengua oficial de la iglesia, pero en la liturgia se nos quiere dar a conocer a Cristo cerca. Un Dios que se acerca a nosotros y que, como decía el domingo, este es mi hijo amado. Escúchenlo. Con estas palabras, ojalá nosotros tengamos el sentido. Escuchar a Dios para aceptar su palabra y llevarla a cabo viviéndola con fe. Dios nos bendiga a todos, al grupo Amaya, que a todos nos conceda la gracia de su protección, de su misericordia. Pongámonos de pie. Elevemos, hermanos, nuestras oraciones al Padre con más insistencia y fervor en estos días propicios, en este tiempo de salvación. Y unamos nuestra oración a la de Cristo, que oraba y hacía penitencia en el desierto, diciendo, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que los niños de nuestra comunidad, que en las próximas fiestas de Pascua serán incorporados a la iglesia por el bautismo o injertados más plenamente en ella por la confirmación o por la primera comunión, comprendan, vivan y sean fieles a los sacramentos de los que empezarán a participar. Roguemos al Señor. Para que todos los hombres, hermanos nuestros, puedan gozar debidamente de los bienes de la creación y sepan descubrir en estos bienes la mano bondadosa del Creador, que se los ha preparado y les dispone dones aún mejores para la vida eterna, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los pecadores, los indiferentes y los que viven alejados de Dios, oigan en estos días la voz del Señor, que los llama de las tinieblas a la luz y de la ignorancia al conocimiento de la verdad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros, especialmente los peregrinos de asientos para autobuses a Maya, sigamos el ejemplo de María y ayudados por su intercesión, perseveremos junto a la cruz de Jesucristo, participemos de su pasión y nos preparemos así para resucitar con Él a una vida nueva, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha nuestras oraciones, Padre de misericordia, y conceda a tus fieles convertirse a ti con todo el corazón y obtener de tu bondad todo lo que confiadamente se han atrevido a pedirte. Por Jesucristo nuestro Señor. ¡Gracias! 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 En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Por la celebración de estos sacramentos, concedenos, Señor, el fruto de nuestra redención, para que nos aparte siempre de todo humano desorden y nos encamine hacia los bienes de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con usted. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual, seguimos los pasos de Cristo, maestro y modelo de humanidad, reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo, a través del desierto cuaresmal, para que lleguemos a la montaña santa con el corazón contrito y humillado. Reavivemos nuestra vocación del pueblo de Alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Adуль a coragadanos. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, Amén. Amén, Señor, oh, sanaré en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los demás obispos que fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos e hijas y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifique esta ofrenda, Padre, haciendo la perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concedeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé. Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicitas y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como el cielo, danos hoy nuestro pan de carne, perdónanos esas ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos vengan, no nos dejes caer en la tentación y líbranos con nosotros. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que es reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En cuanto al Espíritu, dénse fraternalmente la paz. En cuanto al Espíritu, dénse fraternalmente la paz. ¡Vamos la paz! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Si, me levantaré, volvere junto a mi Padre. Adiós. 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 Amén. 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 Que la santa recepción de tu sacramento, Señor, penetre hasta lo más íntimo de nuestro corazón y nos comunique su fuerza divina, por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu Rey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Dios y Padre nuestro, que tu oído misericordioso esté abierto a la oración de quienes te suplican y para que reciban lo que desean, conceles pedir lo que te agrada, por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Gracias por ver el video.